Hola mi corazón como estas? Bienvenido a este video de ASMR Super super cosquilloso que trae para ti Te voy a consentir y a relajar Y hacerte dormir Con esta atención personal De un shampoo virtual para ti Para tu cabeza Como siempre Acá en el canal de Sasha Te invitamos a dormir muy bien Yo pago Ponte cómodo y disfruta de este nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagina que estoy pasando las yemas de mis dedos por tu cabello Y que te doy un masaje En el cuero cabelludo Con movimientos circulares Relata, relata, relata Mientras te hago dormir ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí Llegó la hora De ponerte El shampoo ¿Qué pasa? 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 Tiene un rico olor a vainilla, dulce, ¿puedes sentirlo? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao mi pequeño corazón! Hasta la próxima saltamotes querido Un besito en oro